muy bien continuamos con dismal workar battle y disculpen si no está lo que dice pero dice que estuvo esperando este día que se yo para patearnos el culo cosa que nosotros se le pateamos el culo hace unos minutos bien bien para la mierda al menos no sé la canción mola que flipas no me sirve para nada bien bimón vamos la polla poco al pedo pero bueno apoyo va tío pero tira más cartas que la mierda no sé qué pasará a ver si usó el ataque del círculo me lo bajará no sé no no Va, va, tío Te voy a vencer como te vencí hace unos minutos Oh, bueno, gracias Le sirvié de algo Le sirvié para matarte más rápido Porque eres pollo Vale, tío, que tú te crees que la tiene grande Para un poco